Buenas tardes. Saludos por aquí. Hola. Miércoles. Buenas tardes. Miércoles ombligo de semana. Miércoles. ¿Eh? Pero muy ombligo. Miércoles ombligo de la semana. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es uno para mujeres, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, con calor, pero bien. Bien, eh, dándole, eh, la bienvenida y aprovechando porque uno tiene que ser agradecido, agradecer la fidelidad, la audiencia de nuestro auditorio todo el tiempo y darles la respuesta de lo que ustedes están buscando en materia de formación y educación. Creo que lo que nosotros tuvimos ayer fue un formidable programa. Ayudamos a los papás, a los papás de la normalidad, y el tiempo de la información que hace falta para educarse adecuadamente en lo que respecta a educación sexual para compartir con los hijos. En la tarde de hoy, hablaremos de la primera menstruación, de la menarquia, cómo dar información que las mamás probablemente dejamos pasar, olvidamos. Damos por entendido. Yo creo que sí, que más es dar por entendido. Lo damos como por entendido, como que, o sea, eso es tan básico que se supone que tú debes saberlo. Y es información que se nos puede ir, que se nos puede ir entre las, se nos puede ir, es tapárselos entre las manos. Entonces, de eso hablamos en la tarde de hoy y también hablaremos de emprendimiento en mujeres jóvenes. A propósito de emprendimiento de pandemia, durante la pandemia, porque muchos negocios han tenido que reinventarse. Han tenido que asumir una, un giro, hacer más que asumir, hacer un giro hacia la búsqueda de sostenerse. Y probablemente ya no te funcione con lo que tú tenías concebido. Entonces, tienes que ver cómo tú le das, cómo tú le das un giro a eso. Por eso, tenemos a las chicas de Pretty Busy Club que van a hablar con nosotras acerca de emprendimiento en tiempo de, en tiempo de pandemia. Mira, yo vengo de, vengo de donde la odontóloga y escuché a alguien que saludaba y decía, no, porque cuando estaba la pandemia. Yo digo, eh. ¿Y cuándo se fue que no nos avisaron? No, cuando estaba. Es que todavía hay pandemia. Es que todavía el virus está ahí. Entonces, creemos como que pandemia y la pandemia solo estaba, el virus solo estaba presente mientras, mientras duraba el confinamiento y, no, no es así. Y hoy, para que no me vaya a pasar, para que no me vayan a dar mi arrugón, el baby estará con nosotras esta tarde también. Y aprovecho para felicitar, yo, personalmente, quiero felicitar al boli. Sí, eso iba a decir, que acabo de leer la noticia de que ganó. Quiero felicitar a mi ahijado Bolívar Valera, que ganó la diputación. Señores, el boli, Bolívar, tiene, viene haciendo un trabajo comunitario desde hace muchos años, muchos años. No era, no era, no es un trabajo, no es un trabajo comunitario que estaba haciéndolo. Acuérdense de cómo el boli comenzó a arreglar canchas en su comunidad. Acuérdense de cómo él comenzó a arreglar canchas en su comunidad y hace cuánto. Comenzó arreglando las canchas para que estos espacios deportivos fueran un lugar donde los muchachos se refugiaran y se salieran de las calles. Yo, de verdad, quisiera decirles que hay gente que se deja llevar del personaje y pierde de vista a la persona. La persona. Y, señores, la formación familiar que tiene el boli es una formación familiar de bien. O sea, una cosa es el personaje que haya asumido ese discurso de tigreaje, de calle, de coro, pero la persona no es esa. La persona no es esa. Y yo creo que quien va, estoy segura, que quien va a la Cámara de Diputados no es el personaje. Quien va a la Cámara de Diputados es la persona. Y Bolívar, Bolívar tiene formación, Bolívar tiene principios, Bolívar tiene valores que son los que le han llevado hasta esta curul. Y dentro de esos valores transmitidos por sus padres, o sea, hay que conocer un poco de la historia familiar. Antes de nosotros lanzarnos a emitir juicios de valor y juicios de devaloración. Yo de verdad que siento que es una ganancia con un muchacho joven, con un muchacho sensible, un muchacho capaz y un muchacho serio. Bolí es un muchacho serio. Entonces, yo creo que no podemos dividirnos entre blanquitos y guaguaguá. Yo creo que este es el momento en que República Dominicana demanda la unidad de blanquito, guaguaguá. Este es el momento que demanda la unidad, porque la situación social, económica y emocional que vamos a atravesar en los próximos cuatro años es una situación muy delicada. Y en lo delicado de esa situación, se necesita la colaboración y la participación de absolutamente todos aquellos que tengamos que aportar. Desde donde nosotros estamos, todos los que podamos aportar, aportemos. Si yo no puedo aportar directamente, puedo aportar indirectamente. Y si no quiero aportar, no me nace aportar, no quiero hacer ningún aporte, pues que tu aporte sea no entorpecer. Pero yo en este momento de inicio de Solo para Mujeres, quiero utilizar este espacio a título muy individual y personal, como la cabeza visible de Solo para Mujeres, para felicitar a Bolívar. Quiero felicitar a Bolívar y quiero felicitar a su comunidad. Estoy totalmente segura y convencida que apoyado en los valores y los principios de la persona, de nombre Bolívar Ernesto Valera, apoyado en los valores, en los principios, en la formación de hogar, en la educación de hogar de Bolívar, la persona de seguro habrá de hacer un muy buen trabajo. Y así como digo que es la persona, tengo la absoluta confianza de que quien se sentará en la curul no va a ser el personal. Así que apostamos a ti, Bolívar Ernesto, apostamos a ti. Y en otras noticias, antes de ir a publicidad, tenemos que el presidente electo, Luis Abinader, confirma que no habrá despacho de la primera dama en su gobierno. Tras salir de su encuentro a solas con el presidente actual, Dalino Medina, habló de que encabezará la comisión de mando de transición y después habrá otras dos comisiones, una de protocolo y evaluación de personal. Pero lo acaba de confirmar que no, que no va a despacho de la primera dama. Bueno, no habrá despacho. Ellos harán su trabajo de alguna u otra manera. El despacho se instituyó con Doña Rosa, fue. Sí. ¿Antes de Doña Rosa no había despacho? Doña Rosa, la esposa de él, el presidente Hipólito Mejía. En el periodo de 2004. Siguió Margarita, pero aquí antes con Doña René, estaba con Ani, con la esposa Marielisa, Anelisa, la esposa de Jacobo, estaba también con Ani, estaba Doña René, tenía con Ani. Después de Doña René, tuvimos al... ¿Estamos en Ani? No, estuvo el doctor Balaguer, el doctor Balaguer no tenía primera dama, y estaba la cruzada del amor y después el plan social. Después de ahí, vino el primer gobierno de... Leónel. De Leónel Fernández, no había despacho de la primera dama. El despacho de la primera dama se instituye con Doña Rosa. Doña Rosa, de Mejía. De Mejía. Y después de Doña Rosa, la doctora Margarita Sedeño, después la licenciada Cándida Montilla de Medina, y ahora, bueno, pues ya no habrá despacho de la primera dama. Esa es la noticia. Nos vamos un momento a publicidad. Ya volvemos. Doña Rosa.